unos aportes interesantes que nos ha enviado nuestro querido amigo y un investigador profundo del merengue, don Américo Mejía Lama, me dice que hay que recordar como productos que ya no aparecen, el añugaperro, el añugaperro, el añugaperro, una yaboa, como una masita, lo colmado, pero muy rústica no, como lo conocemos nosotros no están los colmados, que la gente la confundía con lo conconete, señores los volcanes, este es mi cocho que tenía guayaba dentro, ay si, que lo vendían ahí en la repostería, el indio, en la repostería Villalona, doctor Delgado que hace esquina 27 de febrero, que estaba al lado donde vendían las revistas, mira tu sabes que me dice don Américo Mejía, que bueno que ya no como producto, sino como, como cosas de usar, la media que uno se ponía con gomita para que no se caigan no, eso es pobreza, Jochi eso no es, eso es pobreza ¿sabes que producto ya no existe, viejo Ñongo? la media suela en los zapatos wow, si eso lo quitaron, verdad si, si, si en la peletería la vendían la media suela, tu ibas a una peletería que la peletería ya no existe en casa ya no hay peletería y tu ibas y pedí una media suela, increíble ya los zapatos no se remontan no, no, no se remontan como mira, y ustedes recuerdan las jeringuillas de vidrio pues claro, si claro, yo nunca vi eso ay mi madre al lado de la fritura de nena, ella ponía inyecciones y ella fue la última que yo vi de vidrio tenía que ser siete o no quizás más fácil que lo David yo llegué a ver había que me dice nuestro querido Rommel que si ustedes se recuerdan de los rompemuelas ¿se acuerdan? claro que sí que fue una versión criolla del Sugar Daddy ajá tú te acuerdas que vendía en el cine en el triple cuando tú lo compraba tú lo enseñabas mucho exactamente para que aquí hicieron una local una versión local ay, ay, ay mira y se acuerdan de las botellitas de azúcar botellitas de azúcar con sirof sí claro que sí que era una botellita que tú le pagues la pastilla pero ese sí es viejo ay, ay, ay eso sí es viejo wow, Rommel eso también es viejo como la galletica familiar wow wow la galletica familiar que había habían unos chicles que se llamaban chicles dandy ese no dandy no no, no llego no bueno yo lejos, lejos, lejos los chicles frugos como ahora que había un programa ajá que se llamaba el abuelito cantarín oh sí, en el 7 ajá y entonces en ese programa daban el chicle dandy y la galletica familiar que yo recuerdo que el tipo decía dando dandy galletica familiar dando dandy galletica ay, mi madre ocho, y los chicles frugos ajá que no eran chicles eso era un caramelo un caramelo que eran diferentes sabores sí, muy bueno una pregunta una pregunta ¿y los pilones? ¿lo quitaron? los pilones no están por ahí pero poco ya no, 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 no hay dos cosas que tampoco los pilones y la canquiña eso es lo demás se encuentra en Turey no señor no, para que los supermercados para que tenga una idea hay pilones hasta de guanábana de sabores de guayaba de su diseño sí, sí se ve en los supermercados tú lo ves en el área de los cazaves y eso tú encuentras ahí bandejas de pilones sí, sí, sí muy bien bueno ya lo sabes mira por aquí también mira me dice cuarentoso chicos los volcanes son de guayaba y de piña de guayaba y de piña correctamente claro bueno bueno ya lo sabes bueno la gente escribiendo en Twitter bueno Luigi Romero Twitter Amaury Twitter 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 dice Luigi Romero la gente ha pensado mucho en los triangulitos de Nestlé me está recordando el triangulito de Nestlé wow dice Edwin Colón que si nos recordamos del Novaldín y el Novaldín para el dolor de cabeza sí y había un mejor que era para niños los colmados los vendían y te decían pídelo bajito porque era ilegal que los colmados vendieran medicamentos era como de fresa a mí me marcaron dos medicamentos el Valsoprim que era para la gripe yo era trending topic con el Valsoprim y el Quitoso para los piojos ay 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 quitoso ya y él es eso usted vele siempre Novaldín Novaldín sí y el mejor el eslogan era mejor mejora mejoral patrocinador oficial de la novela como ahí dio no de la novela no era el patrocinador oficial de el suceso de hoy de Calimán también Calimán me dice por aquí Hanoi Pérez que si recordamos el Kuley Kuley ay sí claro es un resuelve eso sí ya no hacen Kuley sí eso está pero bueno sí si viene ya ojo lo que se prepara el papi y no te vaya es con un tipo de Kuley pasa que esa marca ya no me preguntan por aquí que si todavía como producto están los refrescos Imperio no 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 hace tiempo que no creo que sí en el interior sí volvió un par de veces acuérdate que ese refresco Imperio era un refresco original de la ciudad de Moca correcto volvió un par de veces ajá a insistencia del público que lo buscaba y incluso lo llegué a ver en doble litro que nos escriba a nuestro amigo Santana Martínez que es de allá que maneja ese dato que maneja ese dato que hay que recordar que el eslogan era si es Imperio me lo bebo ay oye ya estamos en la conexión con el problemas en la transmisión del día de hoy producto de verdad el internet y esas cosas pero estamos aquí en la batalla es parte del proceso dominicano mira Carlos Estrella va a hablar con nosotros en algunos minutos ese sí sabe Carlos Estrella ahí está Dios mío más adelante en el programa vamos a conocer lo nuevo de Andrés Cepeda en el día de hoy el nuevo tema de Andrés Cepeda Aló Buenas Oye Dime Carlos Oye ¿Cómo tú estás? Estamos bien hermano ¿Y usted? Aquí en cuarentena compadre tengo dos meses dos meses trancado ay papá digo yo abrí la semana pasada pero medio tiempo de ocho y media a una y media ¿Tú estás dando servicio a dónde Carlos? en el super nacional en la veintisiete en la veintisiete en la nuñez ok o sea que la gente puede ir ¿de qué hora a qué hora? de ocho y media hasta la una y media hasta la una y media entonces estoy incrementando algo que es la navidad antes de diciembre ¿en qué consiste? que tú quieres un puerco asado tú quieres una libra dos libras tres libras cinco libras tú quieres un chivo asado un chivo horneado un chivo guisado tú me llamas yo los sábados te entrego esa comida porque entiendo que el capitaleño está cansado de comer pollo carne de puerco filete de re carne molida entonces estoy incrementando eso y hay que anotarse y confirmar que van a ir a buscar porque si no no hay no hay servicio muy bien bueno excelente excelente noticia carlo estrella carlo háblame del refreco imperio existe todavía no el refreco imperio tiene aproximadamente unos cinco o seis años que desapareció ellos vendieron la la industria a la gente de AMPA dominicana entonces paralizaron la fábrica y se quedaron estrictamente con una marca que era lo que a ellos les interesaba ¿cuál? el 911 ah ya sí entonces ese refresco comenzó en el 1954 en Moca y era regional nada más solamente se vendía en los campos y en la ciudad después cuando yo comencé cosas del país en 1970 y en 1989 aquí en la capital comencé a traer huacales de refresco de distintos sabores rojo uva naranja cervecita imperio que era la línea de nosotros y el rojo esos cinco sabores después salió la compañía con un jugo de Miami de la marca Tampico y yo lo introduje en el Seibo y a Tomayor como tenía que buscarlo en Abillo yo me lo llevaba para Tomayor y me lo llevaba para el Seibo y lo colocaba allá entonces venía cargado de lo que se vendía en el Seibo que era el Maví el Maví de Tomayor los dulces naranja con naranja y así fui combinando con eso pero recuerdo oye que yo tuve dos hernias discales con el asunto de cargar los refrescos imperio ajá sí porque esos bacales pesan más que un más que un cañón de un tanque era pesa eso acuérdate que eran cristales era de cristal la botella una botella gruesa y eso me trajo ese problema hasta que después entonces comenzaron a hacerlo en funda plástica en botella plástica y ya ahí nosotros los mocanos que sabíamos de la calidad del producto comenzamos a sentir que el sabor había variado no sé en qué decidió eso pero eso nada más nos pasó a nosotros oh padre bueno muchas gracias Carlos oye vete por allá un día con tu máscara y guantes y ahí voy a ir a buscar algo sin falta gracias mi hermano gracias a ti bueno ya lo sabe hay papá aló buena 809 540 165 mira el Twitter quemándose dice diga mi hermano buenas se acuerda del tidón del que tidón 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 productos químicos dominicanos que eso era un jarabe wow mira yo no me acuerdo de ese no no me acuerdo el tidón tiró duro bueno mira el amigo José Villini escribe bueno dice por aquí José Villini que él ha visto refresco imperio en el mercado vamos a ver hay que investigar eso bien yo conozco de la certeza de las informaciones de Carlos Estrella pero vamos a investigar una cosa profesor me dice me dice Fabel Martínez el lido cola eso es un refresco también lido cola wow él fue de las primeras competencias que surgieron para enfrentar tanto a la Pepsi como a la Coca-Cola correctamente mira quien dice que el lido cola se encuentra en moca también tú sabes cuál es un refresco que ya no existe el orange crush el orange crush orange crush y tú sabes cuál tampoco el Fanta el Fanta el Fanta pero el Fanta todavía en España se vende en los aeropuertos en los aeropuertos tú lo consigues que había el Fanta y el Royal Crown cola eso me dijo el Royal Crown el Royal Crown que también fue otra cola otra cola otro refresco de cola exactamente y me dice aquí mi sobrino Eduardo el Búfalo autobrillante Búfalo tú sabes que yo nunca aprendí a teñir te acuerdas una cosa teñir zapatos compadre que era con fuego que se teñía eso era difícil era difícil saber tú tenías que llevarlo donde el piloto te acuerdas el piloto claro donde los zapateros experimentados para que te pudieran teñir el zapato te dicen por aquí que tú dijiste ahorita que ya no hay peletería y me dicen que por aquí que todavía existe la peletería donde Medina la peletería Medina wow el dijo que quedan pocas el dijo que quedan pocas yo dije que quedaban pocas porque ya escasean mucho pero de verdad peletería Medina todavía está ahí Medina mira me hablan aquí del salami kami claro productos kami el matadero que estaba ahí donde está donde está cervecería ajá ni idea tampoco ahí era que estaba el matadero en la independencia en la producto kami ahí mamacita bueno ah mira tú sabes qué producto quitaron dice Jaycee Vázquez el lapicero que cuando tú lo volteabas había una mujer que se desnudaba ay sí y espérate y cervecería hizo uno con una pequeña que bajaba y subía con la misma tecnología señores pero usted se acuerda hablando de cervecería del barceló el pitufito el panoso con tablazo mi abuelo bebía de ese el papá de mi papá don viva viva mena ay 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 mientras tanto lo que se permanece en el mercado es el papel de aluminio Diamond para guardar envolver cocinar todo lo puedes hacer con Diamond el papel de aluminio Diamond te da la flexibilidad y resistencia que necesitas para cocinar preparar tus platos y envolver tus comidas y lo que rinde ya lo ves tu mejor aliado en la cocina es el papel de aluminio Diamond señores y que gran noticia para los amantes de la comida ahora tú puedes conseguir el verdadero sabor de nuestra tierra con los productos crisol en los Estados Unidos llegó el nuevo aceite crisol criollo la manera más fácil de darte el sabor que extrañamos de nuestra tierra crisol criollo reencuentra el sabor señores recuerden mañana es temprano todavía no te puedes perder el programa que tenemos por allá ay mi amiguita Jennifer Albert Mena que dice mi amiga Jennifer la de Boston la de Boston como sigue Jennifer estamos dando por ahí Jennifer danos informes de tu estado de salud dice ella que allá en Boston existe el refresco fanta ya lo saben el morajo te deja la boca como un chau chau ya lo saben ajá si dice santo que había una masita redonda con un hueco en el medio cuyo nombre era de moja el maestro José Lito de Nueva York me envió ese dato ya lo sabes quien fue que habló del crush del crush me dice mi amigo Manuel Martínez que en Panamá todavía no venden el orang crush tú sabes que hay tú sabes que muchos otros productos quizás no están en este mercado claro que estuvieron en algún momento ya lo sabes señores el fortimal todavía existe claro el fortimal existe el fortimal sí mamá debe tener fortimal en la casa ay dios mío jota 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 este jarabe que iba agrandándose la caja que era un vitamínico como que se llama emoción de Scott no no recuerdo que la caja venía que tú ibas a alargar tú podías alargar la caja a medida de que iba creciendo el niño era wow alguien me va a decir por ahí bueno el amigo Alex Pérez ¿qué dice Alex? Alex Pérez me habla del gomenol ay Cristo ¿qué te acuerdas del gomenol? claro para el pelo y mayor no para el gomenol no era para el pelo ¿no? para el pecho era para el pecho era para el pecho un jarabe sí sí el gomenol no un jarabe y abeja exacto para preparar ajá para preparar wow buenas 809-540-1065 ¿cómo están? la familia hola mi amor ¿cómo estás? con calor pero respirando un abrazo para usted y el pueblo dominicano ¿de dónde me hablas? Primitiva de la Romana dime Primitiva ¿cómo está la Romana? con mucho calor pero está tranquila hay mucho calor por la zona donde yo estoy porque yo estoy un poco a las afuera como dicen pero yo creo que todavía está bajo control la gente se ha ido o sea disciplinando un poco más en cuanto al toque de quedas haciendo conciencia por el bien de ellos y lo demás correctamente mire bueno había una masita una vez que le decían que si yo quede monja si ya lo dijimos ahora mismo si creo que lo estaban diciendo ahora pero mire yo estaba recordando en estos días que yo creo que había una pastilla de sulfate azul que yo creo que ya no viene ay sulfate azul eso era para qué yo no recuerdo pero eso se usaba mucho antes y para terminar esto ustedes no lo saben porque no son de campo pero en los campos antes había una mata que le decían como de higüero y se cogían como unos morros que como el producto que la mata daba y se hacían una higüera que se partían en dos se les sacaba la tripa y eso lo usábamos la persona para orinar entonces de ahí vino como un refrán que dice que tú te metes más que las higüeras de niñar porque usted sabe que uno se la da en trabajo entonces la gente salía se le decía que tú te metes más que las higüeras de niñar ay mi madre Dios que buena es que buena es mira en Twitter Twitter quemándose Twitter mira estamos en la conexión con el canal 23 Xantos me escribe y me manda fotos de refresco Fanta y de Oran Crush exactamente que ya lo están cindiendo en los Estados Unidos ya lo sabe mira esto es correcto Mauri wepa fácil Albert Mena diga usted ya te dije evita que produjo un calambre nuestra propuesta para nuestra amiga Denise Peña pero no me cuento el pato vi que vi que fue portada el fin de semana en las noticias portada portada ya lo sabe un calambre hay un juidero un juidero mira nos dijeron algo ya no han dicho nada no sé un poco de comentarios y todo eso y que fue lo que pasó Ñonguito con el tema resistiré el merengue como que no pusieron a Villalona ni a Toño Rosario a Toño pero parece ser que Toño lo llamaron no pero lo que pasa con Toño es que ya él tenía una versión como decimos popularmente apalabreada con otros artistas y no quiso integrarse a esta producción pero hay que llamar a amigo Saya Albertico Saya hay que llamarlo no él dijo él dijo que lo había llamado y después como que le sacaron los pies no juegues fue así no tuve mal hecho porque si tú me llamas a mí yo tengo un proyecto yo te digo lo que hay bueno Saya mira yo tengo un proyectito pero no decir que si después quitase si no si fue así no está bien si fue así hay que ir a la conversión que dice si nos recordamos del Super Globo Super Chicle si claro que venía de Cereza de uva y de guineo relleno una pregunta y el W y el 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 Bubalú si totalmente ese está todavía lo quitaron yo no me acuerdo de ese ese era bueno con la mermelada el que tiene la mermelada por dentro el Super Globo también los dos es el más reciente es el más reciente calle calle con nosotros buenas 809 540 1065 resistiré van a seguir viviendo que bombazo tiró Sergio Vargas que dijo Sergio la puso en chile un vaso tremendo dice Sergio Vargas que el que hace algún donativo alguna ayuda y lo publica más que ayudar está humillando esa persona ay ay si bueno hola bendiciones y salud para todo ahorita usted le hablaban del gomenor ahora con el dio ese del humo hay mucha gente que se congestiona está usando mucho gomenor porque lo ligan con con miel de abeja con cebolla y esas cosas y todavía aparece si en todas las farmacias lo venden oye Jochi una oyente de ustedes de Nueva York que era muy amiga de Correa me parece una bolita que ella decía que ella era gorda y que ella le merece ella vive en otro estado ese mi comadre ya aquí ajá ya aquí no va a callar y ahora ella está en otro estado te voy a decir donde espérate ahora mismo me trae y te agrande un botón y te entra un like de una vez actúahora hay una gente entrando ya aquí está estoy buscando que ya en Johnston en Providence está ella en Silver Lake Providence ya pero que por qué mi amor la pregunta se me fue están hablando aquí de la pastillita azul para lavar se acuestan ¿de acuerdan? claro claro para avivar los colores de la ropa yo creo que era la otra no se llamaba rayito creo que hay unos rayitos Ari ¿de qué tú te ríes? ¿eh? ¿de qué tú te ríes? eso mismo del tema de la pastillita azul que era para lavar ajá sí seguro ¿seguro? seguro ¿y por qué otra cosa habría de reírme? no sé tú estabas hablando de lavar un producto muy bueno que se pegó hace mucho esa era la pregunta y ustedes me responden a coro ¿y quién va a lavar? oh la cuerda que cogió el pachá esa campaña fue tan fuerte que mira cómo se le marcó a esa señora ya lo sabe señores había una galletica no sé si ustedes se acuerdan el nombre que era como de arroz eh eh inflado y cocaleca cocaleca buenísima buenísima ¿y se acuerdan de los chocolates cri cri? cri cri claro yo no que era más cri cri más más crunchy eran cuatro o cinco productos cri cri y la menta de cherry soda ¿la qué? no eso no sí eso era la menta panca sí que tú te la comías y era como un ácido sí era la menta panca sí 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 ahora sí la recuerdo mmm el cri cri que tú dices correa esta es la segunda versión de este producto porque Albert ¿y usted? escribe nuestra amiga Jennifer ¿qué dice Jennifer? dice que está mucho mejor ay gracias a Dios recuperándose que de hecho eh ya recuperó el gusto ay qué bueno wow pero qué bueno es una buena noticia me alegra mucho Jennifer un fuerte abrazo y sigue firme el jueves tiene una una segunda prueba y ahí se va a determinar todo lo que quiere el otro que me faltaba ¿cuál? Rocky 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 gracias a Yappi Yappi mira y el crachi 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 y el cero aquí wow mira dice por aquí las vitaminas chocopica piedras sí claro ay sí yo comí mucho de eso ajá yo me acuerdo vitamina chocopica piedras sí ahí está señoría había algo había algo que lo vendían en las boticas normalmente que era de calcio calcio pero que no era calcio o sea era como que más azúcar que otra cosa eso era para niños realmente no para todo el mundo yo comí muchísimo de eso se llama calcio granulado que lo distribuía en el laboratorio del doctor Collado ay 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 mi amigo franklin franklin fría wow esto sí se fue lejos franklin las pastillas macoy claro extracto de aceite de hígado hígado de bacalao claro brinco 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 yo me acuerdo wow se fue lejos pastillas macoy mi idea bárbaro mi idea para ese tipo buen día para ese tipo buen día en la farmacia algo para la gripe que se llamaba cheracol cheracol no cheracol o breacol no breacol es para la tos y el cheracol el cheracol para la gripe para la gripe sí muy bien una pregunta y el mentiolé lo quitaron el mentiolé el mentiolé ay 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 no no en el Darío en el Darío no 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 está ahí el mentiolé en el Darío cuando tú llegas a los fines de semana que te caen y si con ese programa ay 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 el acto mentiolé oye ¿tú te acuerdas de vitapirena? vitapirena hoy como no el vitapirena era como un té para para bajar la fiebre para la gripe y eso para la gripe ajá señora madre de casa yo recuerdo el comercial señora madre de casa mire que cosa tan buena vitapirena ahí pasa tú sabes lo que tiene tú sabes lo que tiene mamá viva recuerden que vamos a colocar el nuevo tema de Andrés Cepeda el programa del día de hoy y me dice el amigo Néstor ya lo dijimos las vitaminas de pica piedra ya lo sabes mira tú sabes lo que tiene mamá viva la galleta vitalidad ya lo dijimos también dime tú sabes lo que tiene mamá viva el día de hoy realmente ¿el qué? a punto de cumplir 80 años ¿el qué? la flecha no eso lo venden todavía la flecha eso lo venden aquí el cebo de flan 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 no venden todavía no, no sé no sé que el cebo de flan había que ponerlo con caliente era como una cuchara exactamente lo calentaba y lo ponía y lo derretía y se lo ponía a la persona sí en el cuello y en la espalda que venía del puerto de flan es por eso se llama cebo de flan se supone que es algo que venía del puerto de flan en Francia está ese puerto me parece porque eso se usaba para como para sacar cosas para golpe para no, para golpe nacido ciego un clavo por ejemplo si tú te clavabas un clavo para todo el cebo de flan yo miraba mucho que no escuchaba eso nacido ciego wow de hecho yo cuando le daba una golpe a alguien muy grande para decirlo lo grande que fue decían tuvieron que contarle cebo de flan cebo de flan exactamente y correa porque utilizan el término volegolpe que es lo que es era algo que tú te tomabas que era para los golpes por dentro si tú te caías y no sangra de donde volegolpe volegolpe para dar todos los golpes de adentro saludo para nuestra querida Georgina Duloc que está en sintonía con el programa un beso para Georgina Duloc Georgina viste a Georgina hoy Albert Mena ¿cómo es? viste a Georgina hoy en su cuenta de Instagram no profesor yo la vi yo la vi tú la sigues es que profesor esas mujeres tan bonitas así no se puede profesor esas mujeres así que son tan hermosas Georgina Duloc debe estar dentro de las 10 mujeres más hermosas del Caribe ¿cómo? pero por supuesto cuando una foto de Nati Natacha algo Nati Natacha se pasó ¿qué pasó con Nati Natacha? ¿en serio? la foto que ella subió chequea una foto y un videíto y un videíto que es el peor ¿cómo? ¿esa fue ella que subió esa foto? sí ¿y ahora? ah no pero está dejando usar tiene un pichón de demonios a muchacha a mí no me sale corre a mí ¿tú viste el videíto? corre a mí no me sale porque tengo un antivirus ah güey porque estás perdiendo una gran cosa oh fresco mira esa foto alguien me dijo que yo no sé qué es lo que le ha dado a Georgina después que se divorció no sé no subo una foto con un vestido ni amarrado o en traje baño en traje baño en piscina en playa en la cama a lo mejor por eso cuando la dejaron Georgina no tiene madre profesor wow hablamos en día pasado del agua de florida ¿verdad? así que se leó un libro me mandaron una foto de Georgina wow ajá señor repréndela mira ajá me dice don Américo que si nosotros recordamos el litargirio y el calomel wow el litargirio yo era para 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 el para los sobajos para los sobajos y el calomel yo pasé por esa etapa yo pasé por esa etapa del litargirio el calomel yo no lo conozco señores ustedes ustedes llegaron a usar violeta que era para las ay sí las galleguitas que salen en la boca para el afta ajá para el afta exactamente mira y Jorge debe acordarte del gimnate el gimnate como no a mí le hubo un chisme por un gimnate muy grande ¿qué pasó? un viaje de mami mami el gimnate venía un frasco grande pero pero ¿qué era el gimnate? una colonia sí en el tema esta es la cosa de mi vida lo menciona un saludo al tío el tío de Miami fue el que trajo ese producto del país yo creo entonces él vive en Nueva York en la época gimnate full todavía lo usa sí entonces mi mamá en un viaje trajo gimnate y no le regaló gimnate a una comadre medio chismosita la comadre y mi mamá le quitó uno a alguien y se lo mandó a ella yo no lo quiero que se ve con su gimnate yo no quiero pero un chisme entonces la familia pensamos en esa comadre de la familia que era chismosísima agua de colonia chichí agua de colonia chichí totalmente la tapa del gimnate jugaba pelota redonda así negra sí ajá el agua de colonia chichí que tuvo un anuncio muy pintoresco la experiencia me ha demostrado que el agua de colonia chichí claro una pregunta porque eso se usa todavía el que como se llama eso el ay mi madre eso de agua de colonia y esas cosas así sí el splash es una colonia como era el gimnate claro los splashes cambian de nombre te le cambian los olores y ya hay que otra cosa diferente por splash el último que gimnate claro que se ponían las mujeres que mayormente lo utilizaban que no era perfume ni era crema era una colonia refrescante para después del baño a propósito el polvo ferteazul que lo usaban los barberos cuando tú te pelabas ferteazurra no ferteazul o ferteazurra es un polvo un polvo que venía en un envase azul sí tenía un olor un olor muy 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 fuerte muy particular sí muy particular yo tengo muchos años que no lo veo en la barbería Marlen que estaba en Atunti con Valera donde pelaban Leonidas Leonidas el cuadre y Marlen y en esa y en esa barbería Correa y en esa barbería en esa barbería entraban los peines en un agua que había y ni eso yo no sé qué era lo que hacía por tener la lengua en el sillón en el sillón mira déjame decirte que mi amiga Cocó hizo el challenge de cerveza presidente y hasta Alex Rodríguez le dio like ¿cómo? ¿cómo? pero bien Cocó mira que bien ahí papá mira y la fórmula árabe ¿se acuerdan? o sí o sí o sí mi idea el dibujo era una mujer en los pies de un hombre parado así un hombre parado pero con unos pantalones ajustados para que pudiera destacarse ¿se destacaba? ¿lo que te conté? alguna parte de su cuerpo una fórmula que tú te la bebías y te daba vitalidad vigor lo que ustedes me han dado lo que ustedes hablaron ahorita de la pastillita azul ¿es para fregar o para lavar? para lavar para lavar mamá me acaba de mandar la foto que ella tiene yérenselo hoy anda pa' el carajo Dios mío ¿tú has visto la pastillita azul o es la Aries? la de lavar la de lavar hay más y la de fregar ajá sí estas son las únicas pastillitas azules que tú has visto sí don Juanchi ¿hay alguna otra que debo conocer? no sé una pregunta ¿le pregunto? no, no una preguntita qué barbaridad aló buena 8-09-5-4-10-6-5 buena casi vengo con el comentario del ingeniero Morrison que como siempre tiene tantos interesantes ay papá aló buena 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 sí yo le tengo tres productos cuatro venga el ron el ron el ron el ron tapa roja y tapa verde oye una gallética vendían de leche que era como de eléctrica de abecedario y una bola que eran de gallita roja dulce grande así la bola y el refresco y el refresco cross mirinda y el refresco cross eso lo hablamos mira me escribe por aquí el amigo Johnny que si recordamos el padrax en polvo claro no dejes que los parásitos le roben la vida a su hijo denle padrax wow la leche de magnesia phillips claro también estaba el jabón gladis jabón bien atra bien atra bien esos de los jaboncitos que ponían en los moteles jabón gladis ese no sé yo no iba cuando eso mira el calomé tú sabes para qué era el calomé para qué el litargirio era para cortar el mal olor y eso la crianza sovacal exactamente pero el calomé era para wow se le pega a los hombres y ya para la camisilla que le pega él sabe bien él sabe bien ay, 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 ay buenas ok buenas 809-540-165 hola Natina Tacha wow te mandan la voz el video no el video el video el video sí oh Natina Tacha hola buenas 809-540-165 buenas cuántas veces usted ha tomado las píldoras de vida wow tú te acuerdas eran las píldoras de vida del doctor Ross chiquitas pero cumplidoras pero cumplidoras pero cayó la cédula a los dos chiquitas pero cumplidoras ese era el eslogan píldoras oye, oye píldoras de vida del doctor Ross chiquitas pero cumplidoras oye yo no sé por qué me acordé de Ivón Peralta ay mi madre oye el jabón heno de pravia heno de pravia como no sí, como no ay, ay, ay ese era amarillo amarillo sí